Vecinos y transeúntes de las calles Uriangato y Comón Ford de la colonia Guanajuato solicitaron apoyo de la autoridad tras evidenciar la necesidad de un tope o semáforo en dicho cruce, ya que para cruzar caminando es complicado para quien va a pie. Meganoticias estuvo en el lugar y se le cuestionó a los vecinos de dichas calles si creían necesario algún tope, señalamiento o semáforo. Consideraron que sí, sin embargo la última palabra la tiene la autoridad. Para poder cruzar de un extremo a otro se debe realizar con precaución y cuidando ambos sentidos de las calles, ante la proximidad de un vehículo, una motocicleta, el transporte público o bien una bicicleta. El cruce se torna complicado para las personas de la tercera edad, quienes esperan varios minutos para poder cruzar. ¿Qué tanta es la necesidad de tener un semáforo? Pues sí, sí hace falta aquí. ¿Sí es de mucha necesidad? Sí, porque ves que uno quiere pasar y pues no, no, no se detienen y dan el paso a uno. Sí, por la otra vez aquí unas chocaron, aquí no. La otra vez un señor también se le dio de allá y chocó y el otro iba de aquí también y le pegó a otro. ¿Por ejemplo la preferencia al peatón qué tal? No, pues no, no le dan. No hay preferencia al peatón. Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.